¿Cómo muere el sol cada atardecer? Yo te vi partir sin decirme adiós, una tarde gris se llevó el amor, siento que perdí. Toda mi esperanza. No sé por qué, si nuestro amor fue más grande que el cielo, más profundo que el mar. No sé por qué, si nuestro amor conquistó las estrellas en un momento de ilusión. Sin decirme adiós, todo terminó. Como muere el sol en el horizonte. No sé por qué, si nuestro amor fue más grande que el cielo, más profundo que el mar. No sé por qué, si nuestro amor conquistó las estrellas en un momento de ilusión. En un instante de pasión. No sé por qué. 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 No sé por qué.